El Frente Cívico Nacional propondrá al resto de las agrupaciones sociales que forman el Bloque Unidos, el desahogo de unas elecciones primarias para postular a un candidato electo por los ciudadanos para la presidencia de la República. Vamos a hablar sobre este tema de debate, cómo elegir a un solo candidato opositor, que luego sea apoyado por los partidos políticos con el registro que participan en la Alianza Va por México, con Guadalupe Acosta de Aranjo, integrante del Frente Cívico Nacional. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, Pascal, qué gusto saludarte aquí a todo tu público. Bueno, pues, ¿qué te parece este debate? ¿Qué te parece el planteamiento que ha hecho Marco Cortés de pedir 40% de reconocimiento, 15% de intención del voto y un millón de firmas recolectadas? ¿Qué opinas de esta propuesta? Yo lo primero que diría es que se nos hiciera a la sociedad en su conjunto, a los partidos políticos, una propuesta integral, porque esos son los requisitos para inscribirte. Pero todavía no nos han dicho cómo se va a elegir el candidato. Esos requisitos que están un poquito, me parecen, elevados a mí. Pero bueno, no quiero juzgar, yo estoy de acuerdo que debe de haber requisitos de inscripción, que no puede llegar cualquier persona nada más inscribirse, sino tiene que haber algunos requisitos mínimos. Pero yo quisiera conocer el proceso completo, decirnos, bueno, este requisito de inscribirnos, luego va a haber estas etapas, va a haber debates, luego se van a poner urnas, o van a hacer encuestas, como lo está haciendo Morena, para diferenciarnos. O sea, ¿cómo va a ser, según ellos, para conocer la propuesta integral? Y saber si esta es una propuesta solo de marco, o es ya una propuesta de los tres partidos políticos, que estamos en la conformación de la alianza. Entonces, yo me quisiera pronunciar cuando conozcamos todo el proceso en su conjunto, pero de todos modos, lo que sí han dicho es que van a permitir que los ciudadanos o las organizaciones de la sociedad civil también puedan proponer. Y de ahí surge la propuesta del Frente Cívico Nacional. Independientemente de cómo escojan el PAN, el PRI y el PRD a sus aspirantes que participen en el proceso, la gente del Frente Cívico estamos proponiendo que el que represente a la sociedad civil sea electo en urnas. Entonces, que pongamos urnas en todo el país, en todos los 300 distritos, que los aspirantes que se inscriban en la convocatoria que emita el Frente Cívico o Unidos, nosotros queremos que sea el mayor número de organizaciones posibles, y Unidos son organizaciones hermanas con las que tenemos un trabajo constante, tanto en las marchas del 13 de noviembre, del 26 de febrero. Bueno, que ahí se inscriban gente que no tenga militancia partidista o gente que teniendo militancia partidista prefiera un método donde sea la gente quien resuelva la persona que represente a la sociedad civil. Nosotros no queremos que sea necesariamente un miembro de la sociedad civil. Lo puede ser porque hay muy buenas personalidades afuera de los partidos políticos, pero tampoco desechamos que dentro de los partidos políticos existan personas. Nosotros lo que queremos no es necesariamente que el candidato sea ciudadano, sino que el candidato lo elijan los ciudadanos, lo voten los ciudadanos, porque eso es lo que puede permitir que la ausencia de personalidades que hoy tenemos, porque si de veras tuviéramos una personalidad que ya estuviera atrayendo al mayor bloque opositor, todo el mundo se estuviera sumando con alguien, pues ya no hubiéramos todo el mundo detrás de él. Pero la verdad es que en este momento no tenemos una personalidad que tenga ese papel. Ah, bueno, el método. Ir a recorrer el país, entrar en un proceso de contacto con los ciudadanos y que los ciudadanos lo elijan, es lo que le puede dar la legitimidad a una persona, a un hombre o mujer, para que sea el que enfrente al del bloque de la coalición gobernante. Ahora, ¿hay tiempo de todo esto que estás planteando? ¿Hay tiempo de hacer una elección en urnas? ¿Hay tiempo de hacer recorridos? Perfectamente, en tres meses, según nosotros, puede recorrerse el país para hacer los debates y dentro de tres meses, en el mes de septiembre a octubre, con más tardar, se vote en esas urnas, de manera directa. Ahora, nosotros queremos que los ciudadanos decidan. Esa es nuestra diferencia, porque si Andrés va a ser el gran elector, porque todo mundo sabemos que la encuesta esa es un dedazo envuelto en una encuesta, que el presidente va a decidir hoy quién es la candidata, o si por algo pasa, algún candidato que esté ahí con alguna esperanza de que se caiga la candidata. Pero allá va a ser dedazo. Pero queremos hacer un alto contraste, Pascal, consultemos a los ciudadanos, a esos que salieron a marchar el 13 de noviembre por cientos de miles, a esos que salieron a llenar 120 plazas en todo el país el 26 de febrero. A esos son a los que debemos consultar. Nosotros no queremos que nos consulten a mí, a Claudio, a algunos dirigentes de organizaciones civiles. Entonces, queremos que consulten a la gente y que los ciudadanos sean los que resuelvan. Entonces, esa es nuestra propuesta que tenemos. Si los partidos la toman, ojalá lo podamos hacer entre todos. Si los partidos no la toman, entonces lo hacemos la sociedad civil. Escogemos una persona que a lo mejor puedan votar 100 mil, 200 mil, medio millón, un millón, dos millones, no sé, tres millones. Y si eso sucede, con esa persona vamos y nos sentamos en la mesa con los partidos, porque nosotros somos absolutamente unitarios. Me queda un minuto, Guadalupe, ¿cuándo lanzarían formalmente esta propuesta? Pasando el proceso de elección del Estado de México. Lo estamos resolviendo internamente. En el Frente Cívico ya es un acuerdo, pero queremos hacerlo junto con las demás organizaciones. Los ciudadanos primero, Pascal. Eso es lo que deberíamos de hacer. Bueno, pues Guadalupe, estamos pendientes. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. A ti, Pascal. Un abrazo. Gracias, Guadalupe Acosta Branco, integrante del Frente Cívico Nacional.